¡Hola, Le! ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo estás? Después de haber participado en Like, ¿ya terminaste tus grabaciones? Pues ya ayer fue mi último día, muy contenta, creo que estoy cerrando una etapa bonita en mi vida en la que crecí mucho como persona y como actriz. Y pues ya lo que sigue, estoy cerrando un ciclo y estoy muy contenta, la verdad. ¿Fue el proyecto lo que tú esperabas, Ale? Sí, no sé. O sea, yo la verdad lo disfruté muchísimo. Creo que crecí muchísimo el personaje, a mí me encantó. Desde el principio que empecé a leer la psicología del personaje y todo, disfruté mucho el personaje. Entonces, para mí, o sea, el ámbito actoral fue hasta más de lo que yo esperaba porque el personaje me parecía hermoso y la gente lo recibió muy bonito. Entonces, creo que sí. ¿En qué aspecto no te llenó tanto como tú hubieras creído? Bueno, creo que los problemas que hubo de que no había tanta audiencia en la tele, que fue el problema que hubo por la segunda temporada y así. Pero sí creo que tuvo muy buena respuesta en redes sociales y que íbamos dirigidos para chavos. Entonces, creo que con la audiencia a la que iba dirigida Like tuvo una buena aceptación. Entonces, no sé, o sea, realmente, o sea, si yo hablo en lo personal, para mí sí cumplió el proyecto con lo que tenía que cumplir, para mí. ¿En la calle viste la respuesta del público, de toda la chaviza? Sí. Sinceramente, grabábamos todo el día. Entonces, la verdad, el día libre que tenía era el domingo y no salía. Entonces, y aparte, en la novela traía las extensiones azules y así, entonces sí me veía un poco más diferente. Y yo soy medio fodonga, entonces, las veces que salía a la tienda y así, pues no, pero mis compañeros sí tenían hasta afuera de televisión, ¿sabes? Había personas esperando y así. Que, por cierto, cambió de look, Ale. Sí. ¿Qué te hiciste? Me lo corté porque me lo peinaban diario y ya estaba muy maltratado mi cabello y nunca me había cortado el cabello, entonces creo que era un buen momento. Y ya, la verdad, me ha gustado mucho, no tengo mucho con él, pero me ha gustado un buen. Y, o sea, como que me parece muy fácil, no me gusta peinarlo, entonces está padrísimo así. Claro. Oye, ¿les sorprendiste este fin de semana? Porque cuando nos enteramos que ya no sigues en el proyecto musical, la banda que forma parte de esta historia, tú eras voz principal y ya no vas a estar. ¿Qué pasó, Ale? Bueno, creo que en lo personal yo soy actriz y como que para lo que yo quiero en mi carrera, en un futuro, estar en una banda ahorita no, pues no está en mis planes. Me parecía padre estar como en la banda y en el grupo, digo, en la novela y en la banda al mismo tiempo, pero si la novela ya no va a continuar, o sea, creo que se complementaban. Entonces, como que para mí ya se terminó ahí y para los planes que yo tengo en un futuro, no, pues como que ya viví experiencias con la CQ, de lo que es presentarse con mucha gente, que es que te, que canten canciones contigo, que está padrísimo y que lo disfruté muchísimo. Y creo que ahorita en ese momento de mi vida no, no me interesa estar en una banda, pero sé que las canciones son muy buenas y estoy segura que les va increíble. ¿Fue difícil tomar la decisión, Ale? ¿La tuviste que pensar mucho? No, no, la verdad ya la había pensado desde hace mucho tiempo, porque yo pienso seguir con mi carrera de actriz y por el momento no está en mis planes ni sacar un disco, ni por el momento, digo, no sé, no quiero decir, a lo mejor en un futuro se me presenta la oportunidad y estaría padre, pero en este momento no. Entonces sí creo que ahorita podría hasta ponerme a estudiar cine o algo así y no estar en una banda de música. ¿Y ya habías grabado algo, ya tenían algo preparado para ti o todo estaba en ceros? O sea, ya habíamos, las canciones ya estaban todas grabadas, igual, o sea, yo no tengo una canción de solista, era como la banda, todos cantábamos mucho y grabamos dos videos musicales en Japón, que de hecho van a salir ya como en la novela, los van a meter y ya. Pero digamos que tu participación ni afecta al proyecto, ni a ti te afecta el proyecto que continúa. No, yo creo que, o sea, like no soy yo, somos muchos y a lo mejor puede entrar alguien más y like va a ser like siempre, entonces creo que las canciones son muy buenas, que les puede ir increíble y no, a mí en lo personal, te digo que yo me quiero ir a la actuación, entonces no creo que me afecte. ¿Qué te dijo Pedro Damián cuando le expresaste que no continuabas? Nada, lo respeto muchísimo, yo lo dije como enfrente de todos, estaban mis demás compañeros, les expliqué las razones y la verdad Pedro lo respetó muchísimo y me dijo, ok, estoy de acuerdo y no, como que no me, como que él dijo que si no íbamos a estar al 100% en algo, no funciona y yo también lo creo, entonces yo le dije, la verdad no creo dar el 100% y pues no está padre. ¿Tus compañeros también lo aceptaron sin problema o tuviste algún tipo de reclamo? No, 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 todos lo aceptaron bien, también creo que a lo mejor ya lo pensaban, entonces como que no fue tanta sorpresa. Ale, te tengo que preguntar, ¿qué fue lo que pasó realmente entre Pedro Damián y tú? ¿Hubo una relación más allá de lo profesional? No, realmente no pasó nada. Si te soy muy sincera, yo no sé de dónde salió ese rumor, porque yo te puedo asegurar que jamás tuve, ni siquiera hablamos a solas nunca. Siempre estaba su hermano, que es Juan Carlos, que es el productor asociado de The Like, y siempre tomaba las decisiones juntos, siempre que había una junta con, o sea, que Ale, tenemos que hablar contigo, siempre a los dos. Yo, o sea, yo no sé de dónde salió eso, cuando también fue noticia para mí. La verdad, al principio a mí me dio risa, o sea, dije como, no sé por qué están hablando esto. Después ya no, después pasé como por muchas etapas. Primero me dio risa, luego dije, ¿por qué están diciendo esto? Porque creo que no he dado ningún motivo para que me levantaran de ese falso. Y pues nada, en ese momento se, o sea, como que mi mamá me dijo, como mío, primero salió como, creo que en un video de YouTube, no sé. Luego ya lo empezaron a decir en más programas, y luego ya salió en una revista, y ya como que la gota que Ramón Vaz fue a la revista. Y hablé con Pedro, y ni siquiera fue a solas, también estaba Juan. Y Pedro me dijo como, pues, no hagas caso, porque a mí me han inventado muchas cosas. Y yo dije, ok, pero, pues no sé, a mí, yo nunca había pasado por algo así, y no sabía qué hacer, y hablaba con mi mamá, y yo le decía, o sea, o sea, no sabía qué se decían esos casos, no sabía si lo tenía que negar, o hacer como que nada pasara. Porque también dije, bueno, si digo algo, es darle importancia a lo que no es verdad. Pero realmente no, nunca pasó nada, ni siquiera, o sea, jamás tuve un contacto con el señor que no fuera a laboral. ¿No tuviste o no llegaste a sentir un coqueteo de parte de él hacia ti? No, jamás. ¿O algún tipo de acoso? No, jamás, jamás, jamás. Siempre se comportó hasta como un papá, y nos decía, ok, si tienen algún consejo o algo, aquí estoy, pregúntenme. Y digo, estaba con su hija, que le llevó, no sé cuántos años, pero no muchos, y no. ¿Y con ella te llevas bien? Sí, sí. ¿O hubo algún cambio después de que salió esta nota, te dijo algo ella? No, digo, todo el mundo sabía, o sea, ni siquiera me, todo el mundo sabía, ella sabía. Todos me dijeron, ¿qué onda con esa nota? No sé, o sea, pero no, ningún cambio, todo normal. ¿Cómo cambió todo después? Le dices que pasaste por varias etapas. ¿Cuál fue la peor etapa de este escándalo? Pues que me dio mucho coraje, que a mí, o sea, no ha sido como fácil llegar a donde estoy, que empecé muy chiquita con mi mamá, y me cerraron muchas puertas, hice muchos castings, y no fue fácil, ni siquiera fue fácil quedarme en like, porque yo hice un casting, porque yo ya había hecho otros proyectos, y empecé desde cero otra vez. Y entonces me dije, o sea, todo eso se lo están pasando, porque, o sea, como que les valió. Y eso a mí fue lo que me dio mucho coraje. Dije, no se vale que, que me ha costado mucho, que han sido un chorro de años, que han sido un, no, no te quedaste, muchas cosas, como para que digan, ah, se quedó porque anda de novia con él. No, 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 no. Oye, ¿qué tan complicado es cuando sienten, o más bien cuando tú sientes que toda la gente, a lo mejor a través de las redes sociales, te está diciendo eso? Que sí, claro, lograste un papel porque te acostaste o porque tienes un romance con alguien. ¿Afecta mucho? ¿Duele mucho? Mira, yo siempre he pensado que las cosas se toman de quien vienen, la verdad. Sinceramente, en redes sociales recibí todo, o sea, recibí mucho apoyo, de obvio no, o sea, como que la gente no creyó. Sí había uno que otro que decía, ay, insultando, pero a mí en lo personal no, no me gusta hacer mucho caso de, creo que son personas que no me conocen, que tal vez quieren conocerme, pero no me conocen, y que tienen un ideal mío que es falso, entonces, yo sí creo que las cosas se toman de quien vienen, entonces, esas cosas no me afectaron. Pero sí, o sea, me llegaban a preguntar amigos, así que no veía hace mucho tiempo, como, ay, te viene una revista. Eso sí, yo decía como, pero... Tener que explicarle a cada uno de tus amigos que no había nada. Claro, pero igual yo sé que quien me conoce realmente sabe perfectamente qué onda. Claro. También eso me tranquiliza un poco. ¿Y este escándalo no tendrá que ver con que ahorita hayas decidido ya mejor salirte del proyecto que te haya afectado tanto que no quieras continuar? No, no, para nada. No, o sea, sí, sí dije como, ay, qué mala onda que hayan dicho eso, pero también mi mamá me dijo, es parte de esto. O sea, hubiera estado más padre que nunca lo hubiera experimentado, pero bueno, me tocó por algo. Pero no, no tiene nada que ver. O sea, yo... Es que, de verdad, si la novela hubiera continuado o si hubiera sido la parte actoral, yo con todo gusto, porque como ya lo dije, el personaje de Emilia me encanta, pero no, no tiene nada que ver. ¿Vas a proceder de alguna manera, legalmente, a lo mejor, o pedir alguna disculpa pública de parte de quien dijo que esto era real, porque además quedó confirmado por varios? Sí, alguien, sí, pues se le pidió a la revista que lo publicó, como que, ay, no sé cómo se llama, hicimos el... O sea, respondimos que se retractaran porque no tenía ningún argumento, no hicieron caso y... No sé, se espera que la revista diga que es falso lo que publicaron, y ya yo con eso me quedo conforme. Y ya, porque creo que sí es bueno aclararlo, porque... Aparte, leí la revista y era ridículo todo lo que decían, o sea, pero bueno. Oye, Marta Figueroa también confirmó y dijo que era una fuente fidedigna la que había confirmado esto. Sí. ¿A ella qué le dirías? ¿Esa es parte de la empresa? No sé, en algún momento yo pensaba ir con ella y con Maxine. También Maxine lo comentó. Ella fue la primera que lo dijo en la televisión. Y no sé, a mí me pareció muy feo que, digo, el programa de Maxine se llama Todo para la Mujer, y que haya como publicado que una mujer... Porque me denigraron a mí como mujer, diciendo que estaba consiguiendo algo, que consigue... o sea, no tengo necesidad de hacer esas cosas, porque creo que hice un muy buen personaje, porque creo que me gusta lo que hago y lo disfruto, y creo que a la gente también le gusta, entonces que no tengo necesidad de hacer esas cosas para conseguir un personaje y que me hayan denigrado así, en un programa así. Y una mujer, creo que fue lo que dije, no sé, eso no está padre. En algún momento dije, voy a ir para que me diga en mi casa su fuente tan cercana que le dijo. ¿Y por qué no lo hiciste, Ale? Porque no tuve tiempo, porque estábamos grabando, y teníamos que pedir un espacio y así, y ya nos íbamos a Japón, porque en el momento que salió, ya nos estábamos yendo de viaje. Y pues acabamos de regresar la semana pasada y toda esta semana grabé. Por eso no lo hice, pero... ¿Y a Marta? Híjole, Marta se burló horrible, y también está más feo porque es de la misma empresa. Entonces, no sé, yo creo que queda en ellos. Porque no tiene ningún... O sea, no tiene ninguna base, digamos. Porque te juro que si yo dijera, ok, es que una vez fui a comer con él, órale. Pero nada, nunca. No existe nada de una foto, un video, un beso robado. Nada, nada, nada. Nada, y ni siquiera un... Un besquito, nada. Bueno, es que sí, el señor una vez... Nada, nada. Entonces, no sé, chismes, literalmente. Oye, y por lo menos Pedro Damián es como del estilo de hombre que a ti te gusta. No, 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 no. Oye, Ale, bueno, cuéntale un poquito a la gente, a la gente que te acaba de conocer en Like, otra vez ya te viene conociendo de tus anteriores proyectos, pero cuéntales un poquito de todo lo que has hecho a lo largo de tu corta vida, profesionalmente hablando. Bueno, creo que casi toda la gente me conoció en la CQ, que ahí, pero ahí estaba bien chiquita, y como que... Luego bajé de peso y ya mucha gente como que decía, ¿a poco es la misma? Pero la CQ para mí fue como... O sea, la que me dio el... No sé, me abrió muchas puertas. Luego hice una serie en Argentina que se llamó Love Divina, que también salió aquí en México. Luego hice Atrapada por Imagen TV, que también está ahorita, por imagen con África Zavala. Hice Guerra de Ídolos en Telemundo, y bueno, like. Y aparte venías haciendo comerciales y otro tipo de cosas. Sí, empecé bien chiquita haciendo comerciales y así. Y... Y pues no sé, no ha sido fácil nada. Y pues no está padre que digan que... Que sí lo fue, que sí fue fácil, porque no. Y nunca has tenido que darme un besito para que te den un papel. No, 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 no. Y el día que me pase algo así, creo que me va a desmayar o algo me va a dar. Espero que nunca pase, o sea, no. Bueno, ¿y el novio qué te dijo cuando ve eso? O sea, que el novio vea y diga, ay, ¿qué me anda poniendo los cuernos con el productor? No, pues no hay novio, entonces. No, digo nada. O sea, sí te afectó con el novio. ¿El novio no te creyó o qué? No, no, no. Si andabas con Santiago, ¿no? Sí. Sí, en ese momento sí. Obviamente él sabía todo perfecto, que no era verdad ni nada. Y... No, o sea, eso no afectó absolutamente nada. Pero ahorita ya estás libre, ya no hay relación. Sí. Sí, ahorita ya estoy libre y... Pero no fue por eso. ¿Y triste o qué? Ale, te veo rara. No. O sea, fue una etapa muy bonita, la verdad. Es una persona que quiero mucho. Y... Y ya, como que terminó esta etapa, es mi amigo y voy a estar, creo que yo también soy amiga y quedamos muy bien, pero... pues ya se acabó. Oye, Ale, entonces, bueno, dile a la gente, ya estás libre, ahorita ya no está like, ya no hay nada de eso, estás libre para empezar nuevos proyectos. Sí, pues, pues sí, ya concluí la etapa de like, espero que vengan muchas oportunidades y... y ya estoy muy feliz y muy contenta. ¿Qué vas a hacer este fin de año? ¿Cómo lo vas a despedir? Todavía no sé. A mí me gustaría irme a la playa, pero no sé. Y ya el próximo año arrancarás nuevos proyectos, nuevas cosas. ¿Ya tienes algún plan o estás en espera? No, todavía no tengo ningún plan. A ver qué sale y a ver qué pasa. Bueno, pues puedes mandarle un saludito a la gente y decirles, dejarles bien claro quién eres, Ale, porque tú no andas pagando servicios a nadie por un papel. Pues sí, yo soy Ale Miro y les mando un beso muy grande y muchas gracias por todo su apoyo y nos estamos viendo pronto. Bye. Bye. Bye.